¡Más cróni! ¡Más cróni! ¡Más cróni! Se inicia el partido entre Santa María y Olga. ¡Más cróni! 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 Patadas fallidas. El marcador queda 5 a 0. ¡Más cróni! ¡Más cróni! Conéct eres Bereich ¡Mierda! 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 Rey de Santa María. ¡Mierda! 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 Conversión realizada. El marcador queda 7 a 5. En P엔ín Elrode Gracias. 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 ¡Tirate al piso! ¡Al piso! ¡Tirate al piso! Trae de all gaps. ¡Tirate al piso! ¡Eso! ¡Flaco, tire eso! Con versión realizada El marcador queda 12 a 7 13 15 15 16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 21 22 22 23 25 25 25 25 25 25 25 Aaaaaaah ¡Volta al juego! ¡Toda! 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 Eso vale, mándate ¿Vale hacia atrás? A dentro ¡Vuelve Diego! ¡Vuelve Diego! ¡La jugada Diego! ¡Vuelve Diego! ¡Vuelve MOMOR! ¡Vuelve! Finalizan el primer tiempo entre entre Santa María y Old Gaps. Inicia el segundo tiempo entre Old Gaps y Santa María. ¡Vamos! Trae de Santa María Conversión realizada, el marcador queda 14 a 12 ¡Suscríbete al canal! 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 Partido finalizado, gana All Cups con un punto, 22-21.